Un acierto Dos aciertos Un acierto Este va aquí Dale, pero esa jugada, así como está, está bien Este va aquí Dos aciertos Este va aquí, déjamelo aquí Un acierto Bien, el morado Tres aciertos Estos dos van aquí, si había uno El morado, déjamelo aquí, Ramón El morado Sí, este déjamelo aquí No No me lo muevas A ver, jurado, ¿cuánto hay ahí? Cero aciertos Estoy haciendo un descarte Yo creo que este va aquí Un acierto No, es el morado el que va aquí El morado Déjame el morado ahí, Ramón Dos aciertos Bien, bien Morado y azul Morado y azul Tres aciertos Tres porque el morado va aquí No, el morado va aquí ¿A dónde? Ahí Yo creo que va aquí Yo creo que va aquí Un acierto Bien, el morado, ves, yo te dije, el morado es el que va ahí Porque mi pap 말�bi No, yo creo que lo vivo Democratico Tres aciertos